Desde los estudios centrales en Usulután, para El Salvador y el Mundo, presentamos Noticiero Sucesos, Resumen Semanal La Feligresía Católica de Usulután celebró como cada 25 de noviembre Una solemne misa en honor a Santa Catarina de Alejandría, patrona de dicho municipio a la cual asistieron autoridades civiles y municipales Bueno, nosotros nos vemos que a nivel histórico, ella se apareció en 1898, en la revuelta que se dice la historia que hubo entre los militares de aquel tiempo Y unos hermanos rebeldes de Kiri Usulután, y que ella apareció una jovencita atendiendo a los heridos, a los que estaban golpeados, maltratados Y que después un soldado fue al templo, gracias a Dios, y vio la imagen de Santa Catarina Y vio que era la misma que había andado acompañando, atendiendo a los heridos, a los golpeados allá en la revuelta Luego, en 1902, se celebró por primera vez la fiesta patronal en honor a Santa Catarina de Alejandría Desde 1902 hasta la época no se ha dejado de celebrar Por lo tanto, nosotros ya tenemos ya 116 años de estar celebrando esta fiesta O sea, imagínense cuánto tiempo, cuántos hermanos nuestros que la celebraron y que hoy ya no están con nosotros Ahora, nosotros como parroquia lo hemos venido preparando meses de anticipación, ¿verdad? Con meses de anticipación, como dos o tres meses de anticipación Y después nos hemos unido a la alcaldía municipal Con una comisión religiosa que se nombró para que fuera la que coordinara Entre el alcalde y nosotros, ¿verdad? Las actividades que se están haciendo Para muchos habitantes del municipio aún persiste la duda En que si el nombre correcto de la patrona es Catalina o Catarina El obispo de la diócesis de Santiago de María nos aclara la situación Es tan fácil de decirlo Santiago, nosotros le decimos Santiago, ¿verdad? Para decir algo En realidad el nombre es Tiago Y se le agrega Tiago En inglés le dicen James En otros lugares le dicen Jacobo Dependiendo del idioma y la región donde lo tenés Usted saldrá Catalina o Catarina Pero es la misma persona llamada de acuerdo a la región donde se vive Hoy tenemos cinco parroquias en toda la zona de la ciudad de Usulután Pero esta fue siempre la sede, la básica dedicada a ella Una santa que se cultivó como persona Y desde su encuentro con el Señor Todos los dones que recibió Los usó para servir al Señor y el proyecto del reino de Dios Hasta dar el testimonio con su propia sangre Entregó su vida para defender la fe Y eso es lo que celebramos ahora La iglesia inició sus actividades desde el pasado 12 de noviembre Y finalizaron el domingo con una procesión en la que los fieles católicos Pudieron acompañar a su patrona En un recorrido por las principales calles de la ciudad Para luego presenciar la tradicional quema del castillo Informó para Noticieros Sucesos Arnoldo Andrade Sandra Guadalupe Vaquerano Sorto de 25 años de edad Fue asesinada la noche del domingo En Colonia Las Flores del municipio de Erehuayquín Departamento de Usulután En momentos en que ella se encontraba Laborando en una cervecería del referido lugar Ella residía en Cantón El Porvenir Abajo Concepción Batre Y en el lugar del domicilio ella trabajaba en esa zona Las autoridades señalan como el responsable del crimen A Walter Martínez Arana de 43 años de edad Quien al parecer habría tenido una relación sentimental con la víctima Y él la frecuentaba Él llegó a buscarla Bueno, según dicen con algunas mentiras La sacó a la calle del negocio donde ella estaba trabajando Y como que él quiso tocarla Ya no se dejó tocar Y bueno, él reaccionó violentamente Así fueron los hechos prácticamente El victimario dejó abandonado su vehículo y se dio a la fuga Quien ya contaba con historial delictivo Ha estado incluso detenido por la portenencia, portación o conducción ilegal O irresponsable de armas de fuego y de amenazas En el lugar de la escena El victimario dejó el particular 476613 Que trata de un Toyota Pickup De modelo Tacoma La víctima presentaba múltiples lesiones en su rostro provocadas con arma de fuego Se rumoraba que ella se encontraba en estado de embarazo Información que no pudo ser confirmada por la PNC Pero será medicina legal la encargada de confirmar o desvirtuar dicha situación Informó para Noticiero Suceso Sarnoldo Andrade Las autoridades del Instituto Nacional de Usulután Se encuentran satisfechas con los resultados obtenidos por sus estudiantes en la PAES Quienes lograron superar la nota promedio del año pasado Nosotros en el año 2017 sacamos una nota global de 5.25 como instituto Y hoy sacamos una nota global de 5.50 igual a la departamental Pero hemos aumentado 0.25 El buen desempeño de tres estudiantes permitió que uno de ellos resultara ganador del denominado premio PAES En este caso es Kevin Samuel Guido Quinteros Mientras que Jairo Osmín Zamora Mendoza y Rudy Giovanni Guido Núñez Fueron acreedores de una beca FANTEL Que consiste en estudios en cualquier universidad de El Salvador Y fuera del país Ellos ganaron, estos dos jóvenes del Instituto Nacional Ganaron con nota 9.1 Fue la mejor nota a nivel nacional Y ellos van a ir el día de mañana A recibir un premio allá al Gran Salón del Teatro Nacional de San Salvador Además las autoridades han gestionado otras becas en universidades privadas A fin de brindar posibilidades a más jóvenes cuyo rendimiento académico Ha sido destacado durante su proceso de formación como bachilleros Y que los mismos puedan continuar sus estudios superiores Informó para Noticieros Sucesos Arnoldo Andrade Hola, me llamo René Girón Y hago arte desde pequeño Y es parte de esta esencia de la vida Lo encontramos en una pequeña y acobijadora vivienda Que funciona como casa de la cultura Solo le asistí a su compañero y amigo de trabajo Y algunas de sus obras de arte Es una obra realizada en óleo Lo que yo pretendo plasmar acá es lo más sencillo del pueblo Ahí se encuentra Rodeado de un mundo de colores que representan su mayor felicidad Parte importante para mí Estar realizando siempre, constantemente, propuestas artísticas Ya sean escultura, pintura y otras formas de expresión La inspiración de René Girón nació entre arbustos de café Cuando aún era un niño y le tocó trabajar para costearse sus estudios en su natal chinameca Bueno, mi niñez fue ahí Y hay algo que en Chinameca recuerdo tanto Que son las fincas Yo me creí cortando café Si podía, así era antes la modalidad Los jóvenes, los niños iban a cortar café Así uno se defendía un poco Y con pruebas útiles para estudiar Pero yo sentía una atracción definitivamente a la naturaleza A los árboles A las tardes, al clima Incluso sería sensible al clima Y pues a las cosas simples Entonces a las cosas rústicas A lo que son tradiciones nuestras Entonces es algo que para mí Esa es mi nostalgia, digamos Y yo pinto nostalgias Pinto lo que vivo en El Salvador Ante mí se encontraban los maravillosos personajes Creados por uno de los talentos más reconocidos del oriente salvadoreño Algunos frutos de la mitología salvadoreña Y otros de la imaginación y los recuerdos de su niñez Tenga leyenda Simplemente una decoración Pero me parece interesante porque es salvadoreña Sus obras de arte son el espejo de la ternura y el recuerdo La admiración por la mujer y la sabiduría El más sólido humanismo y la inocencia más hermosa de la niñez El maestro Girón utiliza un sinfín de técnicas y formas en sus obras Yo casi nunca me quedo con una sola propuesta O con una técnica específica, jamás Yo estoy experimentando diversas cosas Invento formas Pero el detalle está buscar nuevas formas de expresión Nuevos materiales Tiene 56 años Es una persona concentrada en cosas que no se ven a menudo Comenzó en el arte sin saber qué era el arte Pero luego entendió que ese era su mundo Y que no había marcha atrás Entró para quedarse Definitivamente yo era un artista Y yo no había descubierto eso Y yo me contradecía tratando de hacer algo Que no era lo mío Y ese era un pleito Pues entonces hasta que me vengo a definir realmente Yo soy artista y voy a dedicarme a esto Y es lo que me encanta Es lo que me ha dado vida Es lo que me ha dado vida Tiene esa condición noble que pocos hombres son capaces de tener No la tuvo fácil Es delicado e inquieto Tiene claro el camino y lo anda con esa claridad que lo llevaron a ser maestro de arte en la Casa de la Cultura de Nueva Guadalupe en San Miguel Y no es para menos Su madre le heredó el don que lo han llevado muy lejos A mi familia, mi mamá era pintora Ella hacía escultura, pintaba, escribía poesía, etcétera Lástima, ella no tuvo Fue alguien muy empírico porque no estudió Pero sí, era un artista Yo siento que de ahí vengo Entonces ese es el don que me dio Es de ahí donde surgió la sangre de pintor ¡Suscríbete al canal!